Con resultados alentadores en cuanto a la disminución de los índices de interrupciones en las redes, planteamientos y atención a la población, tanto en la parte eléctrica como en la comercial, culminó el 2019 la empresa eléctrica de Santiago de Cuba. Según trascendió en la Asamblea de Balance, a pesar de las complejidades económicas enfrentadas por el país a causa del bloqueo de los Estados Unidos, los linieros y técnicos se crecieron y cumplieron todos los compromisos pactados. Durante la contingencia energética, el papel de estos hombres y mujeres fue esencial con el fin de disminuir el consumo energético en la provincia a través de las medidas de ahorro. El ingeniero Leonel Ruiz Carrión, director general de la entidad, expresó las proyecciones de trabajo para el 2020 encaminadas a brindarle un servicio de calidad al pueblo en el menor tiempo posible, aportar a la producción de alimentos en los polígonos agroindustriales y a la zafra azucarera, entre otras prioridades que inciden en la economía cubana. En el cónclave se reconocieron a varias unidades empresariales de bases integrales y destacadas en su labor, además de las oficinas comerciales. Este año que transcurre será para los eléctricos una etapa de consolidación de los programas para el desarrollo del sistema electroenergético del territorio, que cuenta con más de 350.000 clientes en el sector residencial y más de 13.000 en el sector estatal. Desde Santiago de Cuba, Daylin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.